¿Pero secreto? ¿Qué puede tener secreto en la televisión? Si ustedes andan investigando y hueviando y se enteran de todo y lo publican para todos lados. Pero es que ahora con las redes sociales hay de mucho. Sí, pero sí. Por ejemplo, no enteramos de tu cambio de look, se te ve bastante bien, tenésita. Déjame decirlo. ¿Cómo la pueden ver? Aplausos para el TV, se van a hacer un aplauso. Yo me hice este cambio de look solamente para demostrarle a mis queridas amigas del alma que las canas son bonitas. Que no son feas y que maravillan oír a cada rato, todos los meses, a teñirse las cañas, canas. Las cañas. Las cañas también buenas. Y ponerse esos... Usted no tiene ni idea lo que es. Así que ve, ve que uno se... Me parezco la raguera al gandoña, me dijeron. ¿Eso es bueno o malo? ¿Para mí? Sí. Es que yo no sé, pues yo soy mejor que la randoña. Lo que pasa es que soy más vieja, ¿no? Y tampoco tanto. Tampoco es buena moza la gandoña. Sí, va a parar o no. Tampoco es buena moza. Tampoco es buena moza. Tampoco es buena moza. Tampoco es buena moza.